presentamos así. Se puede leer el mundo desde una cosmovisión diferente de construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniel Sallier. Está en una. Y se cumplen 11 años de la promocación de la ley 26.743, así que Daniela quería venir a hablar de identidad de género. Ya 11 años. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y tú? Muy bien, la verdad. Se te ve bien. Este clima me hace bien. Tengo un abrigo muy bueno que no han visto que quedó en otra oficina. No lo vimos. Muy buen abrigo. Teresa, color, textura. Es ese como twigged. Bien, bien. En verdes, amarillos, marrones. No, lo conozco. Te lo conozco. Bárbaro. No, me conocen los dos. Verdes, amarillos, marrones. Tiene remeritas verdes, las uñas amarillas. Toda una cosa conceptual, estéticamente, muy elevada. Nada al azar. Nada, nada. Nada al azar. Para nada, muy bien, muy bien. Ayer fui a la casa de... Esto no tiene que ver con la columna. No, 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 ahora vamos a entrar en la columna. Ayer fui a la casa de Claudio Villarruel. Ah, sí. Hacer una nota. ¿Cómo está Claudio? Está muy bien. Bueno. En el mejor momento de su vida. Muy linda casa. Sí. Y también me elogió el tema look. Y hablamos un rato de eso. Muy bien. La verdad que en cualquier momento empiezo a hablar de moda. También, ¿por qué no? Yo ya te dije, Dani. Cuando gane la derecha me parece que... Hay negocio. Voy más por el tema de la moda, lo del feminismo y la sociología. Mirá, Gustavo Celati decía, todo lo profundo ama el disfraz. Así que las dos cosas hagamos. Feminismo, sociología y moda. Y moda, claro, todo. Pero vos metete por la moda y de repente por abajo de la mesa les metes un conceptito ahí que les hackea la mente. ¿Ven ese tapadito? Me lo podría comprar. Es de canje. Claro. Pero no pasa que gano el 23% menos que ustedes, varones. No, no hagas eso porque yo hice eso y verdaderamente se me ha llenado perfil de Instagram de gente que no piensa. Sí. Que no piensa. No tiene ganas. Hay gente que no tiene ganas de pensar y esa lucha me parece que no hay que darla. No, sí. Es difícil porque aparte... Eso hice muchos años en la revista Para Ti. Ah, ¿sério? Yo escribí en la revista Para Ti y hacía lo que Luciana Peker denomina tráfico de feminismo. Me encanta. Hacía unas notas que eran como... Y de pronto... El 23%... Claro. Y era lindo. Está bien eso. Me encanta. Tiene su mística. Es como feminismo de trinchera. Sí. ¿No? El tema ahí es cuando... Lo que se viene. Atención. Claro. Los nuevos viejos, ¿no? Los viejos nuevos. No, que de igual es complicado cuando, por ejemplo, alguien descubre que estás haciendo feminismo de trinchera y viene a atacarte. ¿Qué te dicen? Escuchame, yo me doy cuenta de lo que estás haciendo acá. Claro. Y vos le decís, bueno, andate a freír churros, como por decir algo suave, suave. ¿Esto te ha pasado, José Amare? Sí, por supuesto. Y entonces vienen y te dicen, no, no, no hagamos eso de responder con tanta violencia. Porque lo único que hacemos es alejar más a los varones de la discusión. Y vos decís, otra vez me están pidiendo que sea pedagógico. O sea, no puedo creer. Otra vez está sucediendo esto. Hay algunas conversiones que creo que estamos retrocediendo muchos años. O sea, más que el 2018. Sí. ¿Estamos retrocediendo? ¿Estamos discutiendo de vuelta si 30.000 desaparecidos y 30.000 desaparecidos? No. Sí, sí. O sea, con la llegada de la Villarruel mala, no de Claudio Villarruel, que es un divino, de la que va a ser la compañera de Fórmula de Milay, estamos retrocediendo en términos discursivos, narrativos, de derechos, de ciudadanía, años luz. Ahora, ¿cómo es que se vuelve a saltear? En sofrito. Claro, ese sofrito en una sartén ya como medio caduca. Salen otra vez los mismos temas. Nos olvidamos que ya hablamos de esto y nos pusimos de acuerdo. ¿Otra vez sobre esto? Es que no estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo nunca. No, no, no estábamos de acuerdo. Lo que teníamos era, en estos años, en los años previos al macrismo, digamos, y todo lo que fue la etapa del kirchnerismo, que para el que es kirchnerista o no es kirchnerista, esto es un dato de la realidad, digamos. En esos años hubo una gran ampliación de derechos. Un montón de personas que estaban por fuera de, que se habían caído de la lona, bueno, se volvieron a subir a la lona en términos de derechos, en términos de acceso a la justicia, a la educación, a la salud, ¿no? Entonces, eso es indiscutible. Y eso no le gustó a mucha gente. Pasa que en ese momento teníamos el consenso, teníamos la fuerza, teníamos los votos en el Senado, en diputados, bueno, y se pudo hacer. Pero a un enorme sector, o a diferentes sectores de la Argentina, es uno, es el establishment, los conservadores, la derecha nunca le gustó. A ese sector no le gustan los pobres, no le gustan las mujeres, no le gustan los negros, no le gustan la traba, no le gustan los judíos, digamos. Todo lo que no es normal para ellos. Es así. Entonces, vuelven a tener un poco de poder y vuelven a estas discusiones, y ellos vuelven a discutir lo que quieren discutir, que es esto. Sí, hay un retroceso alucinante del que venimos hablando. A mí también, igual, si bien venimos hablando desde hace mucho tiempo, me sorprende el grado. Yo pensé que iba a ser, bueno, un poco menos. Como que algunos consensos ya estaban como dados, bueno. Claro, bueno, esto. No existía el consenso. Es que había ganado una mayoría. Esa minoría seguía resistiendo para intentar conservar sus privilegios. Claro, pero bueno, yo pensaba que en algunas cosas, como bueno, no vamos a volver a discutir si la dictadura fue terrorismo de Estado o fue una guerra. No, no, y sí, lo estamos volviendo a discutir. Es que igual es el impacto que genera, digamos, la ampliación de esos discursos en medios de comunicación, ¿no? Como, bueno, en redes sociales ni hablar que para mí hay una red sobre representación de estos sectores y de estas voces. Pero digo, cuando uno pone en televisión a alguien a cuestionar a la dictadura, eso tiene un impacto sobre la sociedad, ¿no? Que es que gente que se estaba cuestionando un poquito eso o tenía ahí, viste, no sé, medio inmadura la idea, ¿no? Por el contexto social en el que fue criado, por lo que sea. Bueno, eso repercute y prende y entonces se genera una cadena de repercusión de esos discursos que lo único que hacen es reproducirlos. Y es gravísimo porque también es muy difícil dar esa discusión con la argumentación que te suelen dar cuando decís, che, estos discursos no están buenos, esto es un discurso de odio. Te dicen, bueno, no, porque es libertad de expresión. Y, viste, es como muy complicado. Totalmente. Verdaderamente. Pero hablando de la presión de derechos, vos hoy trajiste una columna. Vamos a hablar de la identidad. Y no es menor lo que sucede con las leyes, porque si bien puede haber un montón de gente y puede haber una idea instalada a nivel social, narrativamente, etcétera, que va en contra de las leyes, pero las leyes vienen a decir, bueno, igual, independientemente de lo que vos pienses, esto es lo que va a pasar. Y hay una anécdota que a mí me encanta, que la cuento siempre, que no es mía, es de Julia Mengolini, cuando se vota la ley de identidad de género en el año 2012, Julia se subió a un taxi, había una gran movilización en ese momento, y Julia cuenta que se subió a un taxi y que el tachero le dice, no, bueno, están los travestis acá, en masculino, por supuesto, todo como, todo un discurso horrible, una cantidad de cosas feas, dice, pero después, al final de ese texto horrible, dice, bueno, pero ahora tienen su ley, así que habrá que respetarlos. Te encantó. Me encantó. Sociología. Pero de, así, a vivo. Bueno, y eso es lo que pasa con las leyes, y esto es lo que pasó con esta ley que es tan importante, hablo de la ley de identidad de género, una norma que comenzó a cambiar la vida de las personas travestis y trans en Argentina, y es el día en que comenzó la democracia para algunas personas travestis y trans. Total, total. Fue el 9 de mayo del 2012, se aprobó con 55 votos a favor y una abstención, casi unanimidad, y desde ese momento a hoy hay más de 13.000 personas que pudieron acceder a este derecho y tener un DNI conforme a su identidad autopercibida. Y de esas personas que actualmente están vivas y cambiaron su DNI, un poco más del 35% eligió la opción varón, mientras que casi el 62% optó por la categoría mujer. Para quien está, estuvo quizás en coma o en un tupper todos estos años, de lo que se trata de la ley de identidad de género es de poder hacer el cambio registral en el DNI y en todo lo que tiene que ver con los trámites, los papeles, ¿no? La semana pasada, creo, la anterior, hablábamos del caso de Alba Rueda, que había querido hacer el cambio registral en las actas de bautismo, confirmación, y todo lo que tiene que ver con la iglesia, y no pudo. La Corte Suprema le dijo, de ninguna manera, pues no, misiela. Y la ley de identidad de género lo que viene a decir es que esto se puede hacer, que una persona puede decidir hacer un cambio de género y hacer el cambio registral en todos estos papeles. El RENAPER hizo el año pasado un informe que se llamó Caracterización Sociodemográfica de las Personas que Rectificaron Sus Datos Identificatorios de Acuerdo a la Ley de Identidad de Género. Estos datos que leí antes surgen de esa encuesta, de ese informe, porque también es muy importante, esto es bastante sociológico. Pero después de una ley hay que ir a medir el impacto, el impacto en términos reales, porque muchas veces hablamos de, bueno, que la Argentina tiene leyes de vanguardia, como esta, como el matrimonio igualitario, la ley que tenemos también en Argentina de aborto legal, seguro y gratuito, también es una ley mirada en el mundo. La Argentina es bastante modelo en lo que tiene que ver con ampliación de derechos, toda una ampliación de derechos que se hizo, no en este gobierno, ni en el gobierno pasado, sino mucho antes. Y también tenemos una larga historia y una larga trayectoria de lucha, de movilización, una sociedad que sale a pelear por sus derechos. Pero decía que tenemos leyes muy piolas que muchas veces no se implementan, o su implementación no anda, como que la puesta en práctica de esa ley dista mucho, ¿no?, de lo vanguardia que puede ser el texto de esa ley. Por eso también está bueno ir a mirar, ir a medir qué pasó efectivamente, y esta ley sí tuvo un impacto muy claro en la vida de las personas. La Argentina se convierte en ese momento, en el 2012, en el primer país en el mundo en contar con una norma que reconoce la identidad autopercibida de las mujeres como un derecho humano. Esto también es importante en el marco en que lo pensamos, porque no hablamos solamente de ciudadanía, hablamos de derechos humanos, de que te llamen con tu nombre, que se refieren a vos como quien sos. Sí, y que hay algo ahí que justo hoy, yo preparé una conmigo sobre esto para otro programa, y entonces ayer repasando mucho archivo sobre el tema, nada, veía como grandes gestoras, impulsoras de la ley, recuerdan la importancia que tuvo el rol de las madres y la lucha por la identidad post-dictadura en Argentina, como en esta vocación de tratar de entender la identidad justamente como un derecho humano y como un aspecto que es más integral que implica, digamos, que vos puedas estar cómodo con aquella identidad que se te asigna, en el caso de estar cómodo con ser cis, digamos, con ser una persona cis, y si no, que lo puedas modificar, porque también la identidad es algo que se construye, ¿no? Y me parece que creo que nuestra ley refleja mucho ese sentido de la identidad que fue posible gracias también a la lucha de madres y abuelas y el apoyo que tuvo de madres y abuelas esta ley. Totalmente, y también de algunas grandes luchadoras, como es el caso de Loana Berkins, una activista trans que falleció en 2015, y traje un pequeño fragmento de un documental que hicieron la revista Groncho con la Mocha, la Mocha Celis, que es el bachillerato popular trans Mocha Celis, y en el marco de una materia que se llama Metodología de la Investigación, hicieron un documental donde entrevistan a Loana, así que si les parece vemos ese pequeño fragmentito y seguimos charlando de esta histórica ley. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema, un sistema patriarcal, capitalista, que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces, eso fue el sentido que encontré. Y de empezar a luchar, uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos, yo decía, no, esto no es así, pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia. Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona, más que el dinero, es el conocimiento. Porque a veces tenemos como un discursito muy armado, pero también nos pasan otras cosas. Somos atravesadas por el amor, la miseria, yo siempre me enamoro de la persona equivocada, amo todo un mundo, tengo problemas de la pancita porque me como todo, pago las consecuencias. O sea, también estamos atravesadas por otras cosas. Y la identidad no es sólo el relato testimonial, lacrimógeno de nuestro sufrimiento. Si de algo no se habla en esta sociedad, paradójicamente, de quienes somos tremendamente visibles, es de la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad de una traba? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cuál es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo? ¿Por dónde pasa el placer? ¿Cómo la sociedad va a desearnos, si ni siquiera se atreve, a imaginar un cuerpo travesti? Bueno, una pensadora, una mente como superior un poco. Y me quedo con esta idea de que la identidad no es sólo el relato testimonial y lacrimógeno. Como una idea de vivir la identidad mucho más allá de solamente la parte trágica, porque sí la hay, hay una parte muy terrible de la existencia travesti en Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero dice algo mucho más allá, Loana, ¿no? De poder también, un poco antes, en esta misma entrevista, en este mismo docu, habla de una vivencia festiva. Claro. ¿No? De la alegría también, de la alegría travesti, de una manera de ser identitariamente que está lejos de estar siempre vinculada al dolor, a la tragedia, a una lucha, pero en términos como duros y difíciles, sino también a una cosa festiva. Y eso me parece súper interesante. Sí, también para pensarlo, ¿no? En los términos de cuánto necesitamos el humor para sobrevivir a nuestras tragedias personales. Y si no, te genera empatía lo que acaba de decirlo, Ana, contando cómo es la vida de una travesti, qué es lo que siente en su cuerpo y con su corazón, qué es lo que le pasa cuando se enamora, ¿no? Es lo que le pasa a cualquier persona. ¿Qué te importa su vida íntima, ¿no? Y qué te molesta cómo se puede autopercibir. Eso a mí no me entra en la cabeza todavía, como hay algunos sectores que siguen odiando. Pero justo habló de la ignorancia, y hoy hablábamos temprano de eso también, sobre otro tema, ¿no? Pero que sigue siendo como un escudo al que algunas personas se aferran. Como una pequeña certeza que por ahí escuchó algo, algún discursito que lo tomó como cierto. No importa si después te pones a investigar o a conectar con esas personas y qué es lo que sienten, cómo viven. Pero, bueno, hay mucha gente aferrada a la ignorancia. Sí, hay algo de eso que, bueno, que yo también estudiaba ayer, de un concepto que utiliza la unidad fiscal, la UFEM, que es un concepto que se utiliza en el derecho, que está tomado también de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. O sea, es algo que está circulando en el mundo, que tiene que ver con la violencia por prejuicio. Entendiendo la misma como una violencia que se ejerce desde la idea preconcebida que vos tenés sobre algo, ¿no? Entonces, ese odio es posible porque hay un montón de sentidos comunes circulando en la sociedad que están asociados a la idea de ser travesti o trans o lo que sea, que, bueno, se ponen en juego cuando vos ves o tenés que interactuar con una persona trans de la forma que sea. Porque ayer mismo yo repasaba, no sé, el testimonio de Flor de la V, ¿se acuerdan? Cuando ella, después de que... ¿Mustó el documento? Sí, en el 2010. En su programa. Claro. No, increíble ese video. Recomiendo a todo el mundo que lo busque. Hay todo un editorial que ya hace como de 10 minutos. Fantástico. Mujer y Argentina. Mujer y Argentina. Yo soy Florencia, mujer y Argentina, con el documento en la mano. Que ella fue un fallo de la justicia previo a la sanción de la identidad de género que fue fundamental para sentar ese precedente de la justicia. Bueno, reconociendo que la identidad es algo plástico que puede modificarse por fuera del sexo que te asignan al nacer. Y, bueno, y ella en esa declaración, y yo pensaba, ¿no? En relación a todo lo que es la figura de Flor de la V como sociedad, cómo costó combatir esos prejuicios que hay. Y es un poco, bueno, algo que, como cuenta Daniel con el ejemplo de su tachero, bueno, el tachero de Julia Mengolini, en realidad ahí hay algo que, bueno, que el Estado tiene que ayudar a desarmar, que probablemente no baste solo con una ley, pero que efectivamente es un comienzo, es una reparación histórica. Total. Para un sector que fue invisibilizado, o sea, desde siempre en este país. Sí, perseguido, asesinado, ¿no? Total. Con una expectativa de vida que no superaba los 40 años. Sí, también aparece la figura del Estado. Y siempre me gusta pensar que el Estado viene a bancar a les débiles. Digamos, el Estado no viene acá, el Estado que nos interesa a quienes nos reconocemos peronistas, el Estado no viene acá a laburar y a arbitrar para que el mercado regule, arbitrar entre posiciones ecuánimes. No hay eso. Lo que hay es poderosos, en general, o sí, hay un sector poderoso y hay sectores más débiles. Bueno, el Estado viene a bancar a los sectores débiles, para eso necesitamos el Estado. Porque si dejamos que las cosas sucedan, como el mercado así quisiera, bueno, seguramente los poderosos sean cada vez más poderosos y los débiles sean cada vez más débiles. Y esta ley lo que vino es a dar ciudadanía y a dar democracia y derechos a quienes son les más débiles. Y claramente las trabas entran en el sector de les más débiles. Quería comentar algunas cosas como más concretas de la ley para comparar cómo es ahora, después de la ley, cómo es en la Argentina hace 11 años y cómo era antes. Hoy por hoy lo que hay es un trámite súper fácil, que no requiere ni un médico ni a un juez. Hay ahí también, porque antes vos necesitabas que haya un médico que diga esta persona sufre de diforia de género. Y había que sostener ahí una narrativa de estoy en el cuerpo equivocado. Había que ir a demostrar sufrimiento. Había que ir a decir yo la estoy pasando muy mal y por eso necesito que venga un médico a decir, a certificar esto que yo siento. O que venga un juez a certificar esto que yo siento, por lo cual necesito un cambio registral. Y lo que hay ahí es una liberación de los saberes patriarcales. Hay, se pone en valor por arriba, se prioriza por sobre todo y ante todo, la identidad propia autopercibida. Yo me siento de esta manera y no necesito que venga ni un médico, ni un juez, ni ningún saber experto a certificar y a legitimar esto que yo ya siento. Eso me parece súper importante. Me parece que el espíritu de esta ley es muy claro y también es un espíritu colectivo. Porque en la versión anterior, en la versión sin ley, digamos, bueno, aparecía la justicia para legitimar casos específicos individuales, como el caso que traía José de Flor de la B. Y esta ley lo que plantea es una mirada de los derechos en términos colectivos. Esto es para todes. No es que vas a ir vos así específicamente. Bueno, con tus recursos, que tenés que tener tiempo, trabajo para contratar a un abogado, sin que cabe, se cabe, ¿no? Que en definitiva es una ley que en realidad lo que te permite es ser. Exactamente. Y es una locura que tenga que existir, pero a la vez es completamente necesaria. Y bueno, en fin. Y también es una ley que no le saca nada a nadie. Esto no es que hay que quitarnos ciudadanía a las personas cis para dárselas a las personas trans. Es una ley que no le saca nada a nadie y que solamente amplía derechos e involucra de este lado de la ciudadanía y de este lado del Estado a más personas. Desde hace 11 años el Estado argentino entiende la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y lo último, la vivencia personal del cuerpo, tiene que ver con que dentro de la ley de identidad de género, además del cambio registral, lo que hay ahí, lo que puede haber, son algunas prestaciones médicas que la ley contempla, que forman parte del plan médico obligatorio, algo de lo que también hemos hablado acá, la ley del aborto también tiene injerencias en el plan médico obligatorio, que es como la canasta básica de las prestaciones médicas que tanto las clínicas privadas como los hospitales públicos y todo el sistema de salud tiene que garantizar. Esto es operaciones, esto es hormonización y otra cantidad de cuestiones que pueden llegar a ser necesarias. Antes, a la pregunta de cómo era esto antes, había peritajes psicológicos, psiquiátricos, clínicos y también testigos. Necesitabas ahí como unas personas que vayan a decir, sí, no, mirá, yo la conozco, y esto que dice que le pasa es cierto, no está mintiendo. Pero, digamos, había que demostrar ese sufrimiento desde diferentes saberes expertos. Y otra cosa que no es menor, hablábamos también al principio del gran retroceso que vivimos en Argentina, y ese gran retroceso se está oponiendo a un gran momento que tuvimos de florecimiento en cuanto a ampliación de derechos, porque esta ley llega un tiempo, dos años después de la ley de matrimonio igualitario, que también fue una ley de total vanguardia, una ley que hizo un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la ampliación de derechos en Argentina, y es una legislación súper revolucionaria, como decíamos antes, modelo único en el mundo, pero aún así sigue siendo una población vulnerable. Pero antes de meterme con eso y dar algunos números de la situación laboral y algunas estadísticas en ese sentido, me gustaría que escuchemos a alguien a quien yo quiero mucho, a Julia More, que es una actriz, es activista trans, es responsable de géneros y diversidad sexogenérica de Inadi, y también es asesora de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Hablé con Julia de esto y le dije, decime tu mirada, una reflexión, algún recuerdo que tengas a 11 años de la ley de identidad de género, y esto me decía. 11 años de la ley de identidad de género, y la verdad es que se me llena el corazón y el alma de alegría, de felicidad, de momentos históricos en muchas vidas, en nuestras vidas, en la vida de mucha gente, de un sector de nuestra sociedad que ha sido históricamente vulnerabilizada en sus derechos. Y bueno, recuerdo ese momento abrazada con amigas, compañeras, hermanas de la vida, de la lucha, de la militancia, del activismo, Luana Berkins, Diana Zacayán, Alba Rueda, Mauro Cabral, bueno, infinidad de amigas, amigos, amigues que hemos compartido ese momento histórico, y es una ley que la vamos a seguir celebrando siempre porque es una ley histórica y de vanguardia, no solamente en nuestro país, ni en el territorio, sino en el mundo. La verdad es que sigue siendo una ley maravillosa, impecable y ejemplo, y es la ley madre de un montón de otras leyes, junto con matrimonio igualitario, es la ley que da lugar a otras conquistas, o mejor dicho, a la recuperación de derechos para un sector de la sociedad como lo es, por ejemplo, la ley de cupo, inclusión laboral, travesti trans, Diana Zacayán, Luana Berkins, el DNI no binario, bueno, la verdad es que ahora seguimos luchando, celebramos, pero seguimos buscando la equiparación real en clave de derechos humanos, obviamente, y vamos por la reparación histórica. Bueno, ahí estaba Julia More, y bueno, es como un poco también lo que venimos charlando, como un poco de mirar lo positivo y también lo negativo, en el sentido de que sigue siendo una población vulnerable, la expectativa de vida para la población trans en Argentina sigue siendo alrededor de 40 años, el 70% de las personas trans nunca fue a una entrevista laboral luego de hacer el cambio registral, o de salir del clóset, o de asumir su identidad de género, como quieran llamarle, y dentro del 30% restante, muchas pasaron por experiencias de discriminación al momento de presentar un currículum, o ir a una entrevista laboral, el acceso al laburo sigue siendo un tema, por eso Julia, en el audio que escuchamos, también celebraba la ley de cupo laboral travesti trans que comentamos el año pasado, porque hay un problema ahí muy claramente, y también me gustó esta idea de recuperación de derechos, no como una idea de personas que no tenían derechos y vino el Estado argentino a partir de una gran lucha, por supuesto, de las orgas, y les da derechos, y no como derechos que nunca no deberían haber tenido, no hay como una idea de recuperación de derechos que me parece que está bueno, que es interesante pensarlo así, y también siempre la idea de que todavía hay mucho camino por recorrer en lo que tiene que ver con cumplimiento de derechos, pero sí esta ley sigue siendo de vanguardia histórica, hay una ley que hay que salir a proteger y a luchar porque van a venir por estas leyes y por estos derechos. Sí, otra vez como si molestara, ¿no?, alguno de esos privilegios, que en realidad no va en contra de nadie, es lo que decías recién, hay un poco más de justicia social, y hay menos sufrimiento en personas que se auto perciben de una manera que vos por ahí no podés llegar a comprender, pero que podés empatizar. Sí, es muy heavy lo que ocurre estos últimos días, bueno, este último tiempo, ¿no?, que la derecha está mucho en la tele, todo el tiempo. Todo el tiempo. Escuchaba creo que a Cynthia Jot, un personaje así, decir, bueno, pero como que no le parecía que las compañeras, ¿qué? Que fuera tan grave, o sea, minimizan la situación de vulnerabilidad, va, entiendo que eso es un poco lo que hacen, no sé igual si te referís a eso. No, no, me iba a referir a que se refería a alguna compañera traba y decía que ella no era, que no le parecía que tuviera el título de mujer, porque no era mujer como ella, era como Cynthia Jot era mujer. Ah, claro. Como no se merece la categoría mujer, me pareció tremendo. En términos, me pareció muy fuerte que tuviera tan claro ella misma el lugar super facho del cual decía esto, no como que fuera tan explícito, porque a veces estas ideas aparecen como un poco disfrazadas, ¿no? De alguna pavada, de alguna narrativa medio, no sé, medio Corea del Centro. Era muy claro, ella no quería que la categoría mujer la usara una traba, porque valía menos que ella, era como... Yo soy mujer, porque nací mujer, tengo este cuerpo, esta biología, estos órganos genitales... Encoculpa. Claro. Sí, vos diciendo encoculpa. No, a mí me parece que es muy grave un poco ver obviamente el resurgimiento de estos discursos y aparte tan amplificados en medios de comunicación que estamos todos fingiendo demencia, ¿no? De lo graves que son. Pero por otro lado, me parece... Hablando de eso todos los días, de las dos cosas, o sea, fingimos demencia, pero también hablamos de eso todos los días. Sí, sí. No, pero más que nosotros, Juan Bielo me está queriendo matar. Sí. Más que nosotros, que no estamos fingiendo demencia porque nos, digamos, nos pone muy mal ver esto. Digo, hay declaraciones muy concretas de Javier Milei, de Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que lo primero que van a hacer es cerrar el Ministerio de Géneros. Y me parece que ahí, y con esto es lo último que quiero decir, tenemos que tener mucho cuidado también con lo que hacemos del otro lado de esa grita que ellos proponen. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a decir que no se puede pensar en bajar la inflación y en ampliar derechos al mismo tiempo, porque no hay tiempo, energía, plata del Estado para todo, estamos en un problema, porque estamos cediendo un poco a esa puja que proponen cuando quieren corrernos los temas de agenda. Pero esa es una falacia. Es una falsedad. Es totalmente una falacia, pero se ha dicho mucho. Hay que elegir. Claro, por eso quiero remarcar esto. No es real que hay que elegir entre bajar la inflación y ampliar derechos. Hay derechos que no valen nada ampliarlos en términos económicos. Por eso, como es este en específico, es un reconocimiento por parte del Estado y siento un precedente gigante. Entonces, nada, me parece que hay que tenerlo en cuenta como para los nuestros, porque el feminismo ya no está de moda, esa es la realidad, como sí lo estuvo en el 2018, y de repente estamos discutiendo cosas que parecía que ya habíamos resuelto. Y encima ahora le aburrimos a la gente cuando hablamos de estas cosas, porque no es un tema de agenda. Y bueno, hay que insistir ahí. Sí, de fondo también existe el gran problema de la redistribución de la riqueza en el país, que en eso se basa todo, ¿no? La concentración de la riqueza, ese 1% del que hablamos siempre, que bueno, se siente ahí como disminuido en sus fuerzas, porque yo voy a tener que seguir poniendo plata para mantener a todos estos pobres, ¿no? Dicen desde la cúpula económica del poder real de nuestro país. Y la verdad que sí, porque es esa desigualdad la que está llevándonos a tener 40% de la población pobre, dos de cada tres pibes pobres. No es que hay una inversión que el Estado está haciendo para mantener estos derechos de manera arbitraria, ¿no? Hay que llevar, como dice Danila, igualdad de derechos a cada vez más gente, para que haya cada vez menos sufrimiento. Y hay algo que hay que entender, que es que de ese 40% de pobres, las mujeres y las personas trans y las personas que pertenecen probablemente al colectivo LGTB sean más pobres y estén más vulnerados que el resto de las personas cis. Y eso es algo que cuesta mucho e incomoda mucho ver porque uno, bueno, yo no, porque no me autopercibo personas cis, pero las personas cis se encuentran de cara contra sus privilegios, entonces les molesta esa situación. Pero es una realidad. Entonces, la ampliación de derechos lo que garantiza es que, bueno, nada, que sea todo un poco más equitativo. Y la verdad que sí, hay que sacarle un poco a los ricos, porque ellos son cada vez más ricos, mientras los otros son cada vez más pobres. Al final, en el fondo, y con esto realmente cierro, Juan, te lo prometo. Sí. No haremos más. En el fondo, realmente es tener un poco de sensibilidad y empatía por el otro. Total, total. Es reconocer los privilegios propios y decir, bueno, hay gente que la está pasando mucho peor que yo, en términos muy concretos. Vuelvo a lo del tachero que dijiste al principio de la charla. Me quedó muy grabada esa conversación. Y pensaba en que por ahí, habiendo una ley, él termina de educar lo que le pasa. ¿Por qué hay una ley? ¿Por qué se sancionó? Es una autoridad. Exacto. ¿Entiende que si hay una ley, está? Si hay una ley, bueno, debe estar pasando esto en el mundo. Habrá que respetarlos. Me parece increíble. Claro, claro. Habrá que respetarlos. Respetarlas y respetarles. Gracias, Danila, como siempre. Gracias a ustedes. Danila Zayek se ocupa de géneros aquí, del área de géneros de Radio Nacional y tenemos el orgullo de...